A ver, ahí está, Elite 1, primera semana que llegamos a Elite 1, en la segunda semana, la verdad que es bastante fácil este año llegar a Elite 1 Pero si queréis os puedo hacer un vídeo de mis tácticas, tampoco va a ser muy largo el vídeo Así que bueno, simplemente sería enseñando a los jugadores porque tampoco hay mucho que hacer A ver, yo diría de empezar abriendo estos dos, porque no me aseguran nada Luego este, luego este y luego dejamos Elite para el final ¿Vale? Así que vamos a ver que va saliendo No camina, pero bueno, a ver que... Bueno, Neville, y aquí algunos jugadores, ok Lo bueno es que es todo transferible, incluso Elite, incluso Elite O sea que, cuidado, que está Benicio por ahí, que vale, creo que son 3 millones o casi 3 millones Y como me salga es que ya me resuelve todo el juego ¡Uh, mamardas, Billy! ¡De puta madre! ¡Ay, mierda! Vale, menos mal, digo, se me queda pillado Bueno, puede no estar mal, eh, lo probaré A ver, tengo ahora mismo Black, pero lo probaré, lo probaré Ah, megasobreónico, vale, sí, ya esto en orden No me ha caminado ninguno, eh, de los 3 A ver, el de 85 más, como no me camine, me voy a cagar en todo, eh Eso sí que va a ser mala suerte A ver Futbolista 85 No camina, oye, ¿qué pasa, tío? Que sea Nico Wick Bueno, encima Palmer Encima Cole Frialmer Vea, el if que sea bueno, por favor No me jodáis Brasileño, Brasil, Brasil, Brasil Brasil, por favor No, 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 que ya lo tengo Que ya lo tengo, coño O sea, qué probabilidades hay de que en el mismo equipo de la semana Me hayan salido ya dos ifs repetidos Me salió también otro intransferible De verdad, estoy flipando Qué mierda de recompensa O sea, tanto para absolutamente nada Es que no me ha caminado ninguno de los sobres Qué puta mala suerte tengo, de verdad Qué puto asco Pues nada Guardaré el if para cuando no estén en el equipo de la semana Y ya está Yo qué sé Vaya mierdón de recompensa Uff Qué basura, macho Qué basurón